Se les atribuyen diferentes delitos, entre estos actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y tráfico de objetos prohibidos en penales. Entre los detenidos se encuentra el comisionado Óscar Aguilar Hernández, miembro del Comando Conjunto de Seguridad Pública y otros dos oficiales de la Policía. El subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, colaborador del Centro de Operaciones de la Policía Nacional Civil, el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, colaborador en el área de inteligencia. También fue detenido Raúl Mijango, ex mediador de la tregua entre pandillas. También se ha detenido al señor Raúl Mijango, a quien ya todos conocen. Además de José Adrián Abarca Molina y Roberto Palacios Carrillo, colaboradores de la Fuerza Armada. Agotando los mecanismos de información para detenerlos y ponerlos lo antes posible a orden de la Fiscalía. Se incluye a los directores y ex directores de distintos centros penitenciarios, destacando a José Antonio Mesa Rodríguez del Penal de Zacatecoluca y Miguel Ángel Abarca de Cojutepeque. El señor Félix Antonio Ruiz Soto fue director del Centro Penal de Ciudad Barrios. También se incluyen psicólogos y educadores que fungían como asesores, como Nancy Eugenia Escobar de Soriano, Margot Ivania Tobar y Sara Encarnación Hernández de Orellana. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.